Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado hoy? Venimos como... Es cierto, parece que fue la fiesta, ¿no? ¿Quién sabe? Alejito, ¿tú sabes? ¿Sí? ¿Alejito sabe? ¿Sí? ¿Eso es de fiesta, sí? ¿La pinta de los tres, sí, señor? ¿Quién sabe para dónde iremos? No, señor, este es un amigo que está por aquí como raro. ¿Quién sabe por qué es la pinta, mi doctora Linda? Te voy a contar por qué es la pinta, porque es que estoy feliz por una noticia que nos traes para el día de mañana. Y esa noticia me tiene contento, porque es que fue tan el éxito de la semana pasada, de hoy hace ocho días, que estuvimos anunciando toda la semana, que íbamos a tener, que nos uníamos a esa celebración universal, de poder entregar unos descuentos maravillosos, y lo hicimos hasta el día sábado. Pero esta semana, el motivo de agradecimiento para toda la familia, es que mucha familia se quedó sin las promociones, sin algunas promociones, y nos escribieron, nos llamaron, nos escribían al WhatsApp, nos escribían al correo, nos empezaron a llegar a una serie de comunicaciones, y eso generó que ese corazón bondadoso que tiene mi doctora Linda dijera, pues voy a hacer algo especial para este próximo sábado, Juan Carlos, y yo creo que a mí no me compete sino a ti dar esas buenas noticias. Gracias, Juan Carlos, tan informal. No, sí, la verdad, mucha gente llamó, otra gente fue, gente que fueron a consulta con descuentos, y pedían que se les hiciera, se les sostuviera el descuento, le dije, no le puedo sostener el descuento, de todo no se puede. Sí, pero yo sé que el viernes es quincena, y entonces voy a hacer el descuento el sábado, pero de algunas cosas. Correcto. Para toda la gente que llamó, para la gente que fue a consulta, algunas que fueron a consulta y pidieron, que como hasta al 30 les cancelaban, que se les sostuviera un poquito el descuento, le dije, no en todo. Sí. Pero voy a hacer una excepción, y se le va a hacer en los fermentos, en los suplementos, en la arcilla, cataplasma, y en la melaza. Lo mismo en la alcachofa. No más. Son cinco cosas que voy a hacer el descuento, por petición de mucha gente, que tanto llamó, otros fueron, y otras que fueron a consulta. Ese es el descuento que yo les puedo hacer hasta acá, y este, Carlitos, hasta ahí quedamos. Bueno. Perfecto. No, fabuloso. Además, es que yo sé que mucha gente que nos escribió, nos decía, Juan Carlos, trata de interceder. Yo les decía, mire, si fuera por mí, todos los días habría descuentos, pero ustedes saben que no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es interceder, ponerle, tocar el corazón de mi doctora Linda, que sé que tiene un corazón grande y bondadoso, y las personas que no pudieron acogerse de pronto a este fin de semana pasado, pues este fin de semana, que es quincena hoy, que es quincena precisamente, que mucha gente ya ha recibido el dinero, pues hombre, y dijeron, ¿será que hay la posibilidad, Juan Carlitos, ganamos y gastamos, y queremos invertir, y queremos ponerlo ahí? Y le dije, tranquilos, tranquilos, vamos a ver qué se puede hacer. Pero ya logramos que para mañana, mi doctora Linda. Sí, solo hasta mañana, Sí. Solo mañana. Solo mañana. O no, mañana. Mañana. Entonces ya lo saben, los fermentos, toda la línea de fermentos, la arcilla de cataplasma, los suplementos, ¿sí? La melaza y la alcachofa, van a tener unos súper descuentos, pero solamente mañana. Nada más. Nada más, y eso porque mucha gente fue, y de verdad mucha gente ha llamado, que por la quincena. Sí. Yo accedí a eso, y por lo que también tú me dijiste, ¿no? Sí, no, porque es que había mucha gente que me decía, Juan Carlitos, mire, es que yo no sé por qué hacen estas vainas del Black Friday, y del no sé qué, y del sí sé cuándo, los días que no son quincena. Yo le dije, no, si yo manejara la publicidad mundial, seguramente yo les contaría. Y yo, pero es que no, hacen en fechas en que no es quincena, ¿qué hacemos? Y mire ahora, entonces yo le dije, pues permítame, ya miramos a ver qué hacemos nosotros. Bueno, esa sería la nueva noticia para todos, y de verdad que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, porque ustedes lo han pedido, y también Juan Carlos, que es bravo para interceder por cada uno de ustedes. Bueno, hoy tuvimos, ahorita que venimos de la sede, veníamos precisamente de la Casa de la Salud, había dos invitadas que habían llegado, ¿de dónde? ¿Del Tolima? Del Tolima, dos señoras que llegaban, del Tolima, del Espinal. Del Espinal, precisamente para ellas, que sé que están ahí en la Casa Principal, en la calle 63D, 22, 25, 22, 21, un abrazo grande para ellas, porque vinieron precisamente a consulta, pero también venían desde el Espinal, específicamente, a llevar unos productos, y a contar, cómo ha cambiado su vida. Pero antes de contar un poquito esa historia, y si ellas están allá, y si Elsa me colabora, para que pasen al teléfono, sería maravilloso poder contar esa historia. Pero vamos a hacer una cosa, son las 4.35, estamos en vivo y en directo, le hemos habilitado, ya la línea telefónica, el 616-02-26, le repito, 616-02-26, para que ustedes marquen, ahí está lejos, que recibe su comunicación, no la pasa, charlamos ustedes y nosotros, nos cuentan, tienen preguntas, tienen testimonios, y compartimos un poquito, y hacemos una tarde diferente, de la mejor manera de nuestro programa. Claro, que todo el mundo llame, que nos diga, nos cuente, de verdad que nosotros estamos terminando año, queremos que todos estos viernes, la gente nos diga cuánto le ha servido el programa, consideran que hay que cambiar, que debemos añadir para el año entrante. Mucha gente puede ya dar testimonio, de los alimentos, dar testimonio, de los cambios que ellos han hecho, de las costumbres, lo mismo de los alimentos que tiene el laboratorio juezal, nos pueden llamar, y nosotros vamos a tener todo, todo lo que ustedes nos digan en cuenta, para el año entrante. Muy bien, 616-0226, para que ustedes marquen ahora mismo. Alejito, bueno, ahí está sonando el celular precisamente, y me recuerdas el número de celular, si lo tenemos por ahí, ahí por interno, si eres tan amable, y me lo dictas, y yo se lo voy pasando, porque creo que ahora todos, tenemos fijo, tenemos un celular, y utilizamos más el celular, entonces, si Alejito me colabora, hacemos eso, y ya les vamos a contar, de la familia del espinal que vino, que para nosotros fue muy gratificante, encontrarnos, con las gratas sorpresas, de ver como las personas, que hacen cambios de hábitos alimenticios, logran encontrar, como su vida, toma un nuevo rumbo, como su vida, toma una nueva alternativa, una de las dos señoras, que están ahí, me van a perdonar, porque pues, yo pasé y las saludé, porque veníamos precisamente, un poquito de carga, su mercedía habló con ellas, pero contaron un poquito, de la historia de hipertensión, y contaron un poquito, de la historia, también de la tiroides, como se habían ayudado, exacto, sí, como nosotros podemos, ayudarnos, por medio de los alimentos, alimentos alimenticios, y también de los alimentos, que tiene el laboratorio juez, que son maravillosos, entonces nosotros, aquí, es donde uno dice, lo natural es hermoso, es bello, y devolverle al cuerpo, todo lo que él ha tenido, y de verdad, no estar sometido, a una medicación, todo el tiempo, eso es grandioso, pero lógico, que nosotros, tenemos que hacer el esfuerzo, de esos cambios, dejar de comer, lo que no nos conviene, lo que no es positivo, lo que no es bueno, darle al cuerpo, lo que él quiere, lo que él necesita, y lo que él requiere, eso es importante, que nosotros, lo tengamos muy, pero muy en cuenta, y aquí, sí que hablamos, de los alimentos, que tiene el laboratorio juez, que son maravillosos, nosotros constantemente, estamos hablando, de la arcilla y la melaza, que son alimentos, uno, porque recogen toxinas, porque nos activan, la secreción, de sales biliares, porque nos limpian, el sistema excretor, porque ayudan, a que nosotros, estemos mejor, también prepara, nuestro cuerpo, para que reciba, otros elementos, por medio de los alimentos, que tiene el laboratorio juez, y de esa manera, también restablecerse, eso es muy importante, para que nosotros, hagamos de verdad, esos cambios, y le demos al cuerpo, y volvamos a, a lo, a aquello que hemos perdido, como es la salud, así los años pasen, los años, de verdad, que traen sus jarandelas, y traen sus desgastes, pero tampoco es para acelerar, esto, una, diferentes clases, de enfermedades, verdad, por medio de una alimentación, y de un, y porque no le damos, al cuerpo, lo que él requiere, claro, ahí está, bueno ya, Alejito me acaba de pasar, el número celular, el 310, 260, 49, 20, apúntenlo ahí, 310, 260, 49, 20, ese es el celular, de la voz de Bogotá, para que vayan marcando, ahora mismo, o el fijo, el 616, 0226, no se les olvide, que mañana, en nuestra casa principal, pues hay una deferencia, de cariño, y amor, muy especial, por ustedes, para que, las personas, que no pudieron, hoy hace 8 días, o el sábado, mañana va a ser 8 días, aprovechar esos descuentos, lo hagan el día de mañana, ya lo saben, que todos los fermentos, la arcilla, cataplasma, los suplementos, la melaza, y el extracto de alcachofa, que es una maravilla, es una divinidad, tienen un súper descuento, el día de mañana, pero eso solamente será, el día de mañana, y nada más, ahí está, nada más mañana, bueno, estábamos hablando precisamente, de esas dos invitadas, que venían del Tolima, y que venían a contarnos, esa historia, y que nos estaban contando, cómo había mejorado, la tensión arterial, y cómo había mejorado, la tiroides, entonces, qué nos hace sentir, qué nos hace pensar, qué nos hace creer esto, nos hace creer, definitivamente, que las cosas, cuando se hacen correctamente, cuando uno decide, hacer los cambios, la vida es tan agradecida, y el cuerpo humano, es tan agradecido, el cuerpo es muy agradecido, totalmente, el cuerpo es muy agradecido, cuando uno comienza, a darle las cosas bien, no más que la alimentación, la cambia uno, ya que le quite, todo eso, lo que son grasas, la saturación de carbohidratos, de azúcar, el cuerpo comienza, a responder mejor, el descanso, comienza a ser mejor, y si nosotros, le proporcionamos, por ejemplo, los suplementos alimenticios, y el Vita J en la mañana, y el Nutri J en la noche, el descanso es muy bueno, hay gente que dice, yo sufro de insomnio, le digo, bueno, si sufro de insomnio, no es porque, no por nada, si bien es cierto, se pueden tener problemas, pero si nosotros, sufrimos de insomnio, es porque el cuerpo, está falto de ciertos elementos, porque no proporcionar, el Vita J en la mañana, para que nuestros órganos, se regeneren, y el Nutri J en la noche, para que el cuerpo, se nivele también, el uno es, regeneración de órganos, y el otro es, nivelación, de todo nuestro sistema, entonces, es muy importante, que nosotros consumamos, en la mañana, el Vita J en la noche, el Nutri J en la noche, a su vez, también le proporcionamos, el agua necesario, para que los riñones, funcionen bien, para que nuestro cuerpo, se hidrate, pero que vaya con alimentos, correcto, que mejor, que mejor, que las sales minerales, por medio, de las plantas, de la fórmula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosas, o si no, de los cereales, que nos proporcionan, a nosotros fibra, vitamina, y también carbohidratos, y esto hace, que nosotros, podamos tener, limpieza, de todo el sistema, excretor, estimulemos, todo nuestro, sistema digestivo, nivelemos, todo lo que es, sistema circulatorio, y ayudemos, a que nuestro cuerpo, funcione correctamente, muy bien, voy a recordar los teléfonos, y además, con una pregunta, que me hicieron, que ya la vamos a responder, los teléfonos, el 310, 260, 4920, ese es el celular, 310, 260, 4920, y el fijo, de la voz de Bogotá, 616, 0226, 616, 0226, varias personas, que me encontré, el día de hoy, precisamente en nuestra sede, ahí en la calle, D22, 25, 22, 21, me dice, mire, uno de los temas, que más nos ha fascinado, que ha tocado la doctora, obviamente, bajo ese conocimiento, ese manto de conocimiento, tan grande que tiene, nos sorprendió, gratamente, no los escuchamos todos, en la familia, no los perdimos, pero hoy es la oportunidad, de que ustedes puedan llamar, y preguntar, el tema, de los signos zodiacales, y la salud, mirado desde el punto, de vista natural, ese tema, sí que ha causado impacto, por Dios, increíble, nosotros tocamos, ese tema, anteriormente, también sobre la astrología, sí, y decíamos, que en la antigüedad, siempre la gente, los médicos, tenían que saber, de astrología, correcto, sí, no como algo, algo de allá, oculto, pero sí como una relación directa, del macro al micro, sí, o sea, del, 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 al, al, al microcosmo, sí, es muy importante, que nosotros supiéramos, qué deficiencias, por naturaleza, traemos, o sea, y qué podemos nosotros hacer, ahora, estos temas, que nosotros, tocamos la vez pasada, también por petición de la gente, tocábamos, qué eran, cuáles son las enfermedades, que nos pueden atacar, de acuerdo, a, a la, a la influencia, que tenemos, desde el punto de vista, ya, macro, es muy importante, ese, esos temas, para desarrollar, y nosotros, cómo poder, ayudarnos, y prevenir, cantidad de alteraciones, por medio de una alimentación sana, y también, hemos hablado mucho, sobre lo que nosotros debemos, y podemos, y, y de verdad, hay que acentuar, para que, nosotros, podamos tener, una mejor, ya calidad de vida, no, porque aquí, tendremos, tendríamos que hablar, de calidad de vida. Bueno, muy bien, los teléfonos para mañana, para que aparten la cita, eh, están habilitados, ahí está Elsa, que responde inmediatamente, y para que le pregunten, sobre, las propuestas de oferta, para el día de mañana, y que aprovechen el tiempo, el 2, 49, 54, 06, 2, 49, 54, 06, y el 5, 48, 83, 39, para que lo vayan marcando, 5, 48, 83, 39, yo sé que mucha gente, que, es de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, de Leo, de Virgo, de Capricornio, de Sagitario, seguramente, se quedó sin escuchar, porque tiene un familiar, o un conocido, para entender un poquito más, hoy queremos abrir, digamos, estas líneas telefónicas, para que ustedes, si tienen preguntas, acerca de ese tema, lo hagan y compartan con nosotros, por el contrario, si tienen preguntas, que no pertenecen a este tema, también lo pueden hacer, si quieren dar un testimonio, que rico que lo puedan hacer, porque el testimonio de ustedes, es el motivador, es ese motorcito, que ayuda a otras personas, que están escuchando, el programa en este momento, para que digan, oiga, que maravilla, mire, yo no sabía, que la naturaleza, tiene la particularidad, de ayudarnos de esta manera, por eso, les voy a recordar los teléfonos, el 310-260-4920, 310-260-4920, y el fijo, mi querido Alejo, 616-0226, 616-0226, esta semana, que estuvimos hablando, de tantos temas, mi doctora Linda, aquí en el programa, nos encontramos, con una respuesta, bastante importante, en el whatsapp, en el 307-45-1844, y nos encontramos, con algo realmente, maravilloso, y era que, la gente quería, quería, que habláramos, de tantas cosas, y quieren que hablemos, de tantas cosas, pero necesitamos, de ustedes, de la voz de ustedes, de la voz de ustedes, que son, los que nos impulsan, a nosotros, para los temas, que vienen día a día, que ustedes marquen, aquí el teléfono, en la voz de Bogotá, de Radio Cordillera, y así como, hemos propuesto, estos temas, queremos seguir, en esta agenda, que ojalá, los puedan desarrollar, de la mejor manera, es lo que queremos, es lo que queremos, y nosotros, queremos que ustedes, también, nos digan, por escrito, por el whatsapp, o simplemente, llamen, o dejen una nota, también, en la Casa de la Salud, diciendo, que temas, quieren que nosotros, desarrollemos, porque, nosotros, como en diciembre, ya salimos a vacaciones, en enero, si señora, allí, preparamos, todo lo que vamos a, desarrollar, a través del año, entonces, lo que ustedes, nos digan, lo que ustedes, sugieran, lo que ustedes, consideren, para nosotros, es muy importante, y de, y con base en eso, nosotros, trabajamos, para poder, poder desarrollar, la programación, del año, es muy importante, esa parte, ahora, hay preguntas, ahí llegó, una pregunta, ya llegó, una pregunta, en el whatsapp, ya la tenemos acá, doctora Judit, muy buenas tardes, desde Cúcuta, ah bueno, ya, ya vamos con la pregunta, pero entonces, vamos con los oyentes, primero, preguntas de Cúcuta, ya vamos a resolverla, hola, muy buenas tardes, quien está en línea, directa con Judit, aló, buenas tardes, quien está en línea, directa con Judit, María Gérez, con quien, María Gérez, bien, te escuchamos, muy lejos, adelante, bienvenida, te escucha la doctora, doctora, buenas tardes, sí, muy buenas tardes, cómo está, mi doctora, es para preguntarle, el asunto de los signos, si no se les puede repetir, el cómo, el qué, el tema de los signos, la alimentación, y la personalidad, ah, la alimentación, sí, eso es muy importante, nosotros tocamos esos temas, ya este año, sí, sí, esta semana, que pasó, sobre la alimentación, ahí, no sé específicamente, qué signo será el que ella nos, la tenemos todavía en la línea, Alejito, sí, qué signo eres tú, si eres tan amable, eh, ¿cómo se llama esto? escorpión, 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 con el mayor de los gustos, te vamos a ver, nosotros teníamos, nosotros hemos hablado, de las partes sensibles, del escorpión, ¿no? Tienen problemas hormonales, y, y también, hablábamos nosotros, de la, hablábamos de que, son supremamente nerviosos, y tienen problemas, del aparato genitourinario, entonces, hablábamos de que plantas, le pueden ayudar muchísimo, aquí, tocábamos el tema, nosotros, de las plantas, como el toronjero, sí, y el citron, sí, hablamos del Femi-JE, también, el Femi-JE, en el caso de las mujeres, de los señores, también, el Prosta-JE, el Prosta-JE, el fermento de melón, hablábamos también, el de melón, el de manzana, que son los que le ayudan, y el de piña, para arrastrar, desde el punto de vista, ya fermento, y el de durazno, porque se, tienen transición hormonal, fuerte, el de durazno, sí, es muy importante, también, la alimentación, en estos casos, las frutas, como el kiwi, les va a ayudar muchísimo, el durazno, también, son frutas, que les colaboran muchísimo, porque son ricas, en vitamina E, son ricas, en vitamina K, y nosotros, hablábamos, de las plantas, en general, tenemos nosotros, la fórmula, 1, 2, 3, 4, y la pueden combinar, con, la semilla de girasol, con la semilla de alucema, y, a su vez, también, con el fenogreco, que le estimula el sistema nervioso, sí, bueno, ahí están entrando, llamadas a nuestro celular, ya ahorita, les vamos a seguir respondiendo, ese es el, 307, 45, 1844, este solamente es para responder, Whatsapp, nada más, es así, es así, este solamente es para responder, se enloqueció este aparato, ahora sí, todo mundo preguntando, de una parte y de otra, pero eso nos encanta, eso nos encanta, estamos aquí al aire, en línea directa con Judit, y estamos tratando, de resolverles a ustedes, todas sus inquietudes, pregunta, desde Cúcuta, nos están, escribiendo, ya en este momento, doña Zoraida, Zoraida, un abrazo grande, y muy formal, ella dice, que es, de piscis, y que le preocupa, porque no alcanzó a escuchar, que su hermana, que vive con ella, le dice, que, algo del sistema inmunológico, si efectivamente, nosotros hablamos, que obviamente, se preocupa, tienen un sistema inmunológico, deprimido, y la parte sensible, de los piscis, son los pies, la parte sensible, de los piscis, son los pies, y por eso, nosotros hemos hablado, de cómo ayudarse, en fortalecer, la parte ósea, por ejemplo, con el calcio, es maravilloso, también, las cataplamas, de arcilla, en los pies, es fundamental, se puede ayudar, estimulando también, los riñones, porque, no sabemos nosotros, que cuando hay problemas, del riñón, también los pies, las piernas, comienzan a sufrir, y para eso, hablamos del extracto, de diente de león, hablamos del fermento, de manzana, el de melón, también le ayuda, el de piña, que es fundamental, y estimula la circulación, con el de fresa, son los cuatro fermentos, para los señores, de piscis, la señora, que llamó, que colocó, Zoraida, Zoraida, Doña Zoraida, queremos decirle, eso, y, lo otro, pues ya, la alimentación, que tanto nosotros, hemos hablado, y que hablamos, que decimos, que en los libros, que hemos escrito, como es, el niño y su alimentación, las recetas de judío, el, tratado de medicina biológica, tratado de medicina biológica, y ustedes pueden encontrar, esto, todas estas combinaciones, las mezclas, diferentes clases de menú, para poder alimentarse, y tener un conocimiento, más profundo, sobre lo que es la alimentación, bueno, ya vamos a seguir respondiendo, los whatsapp, pero también pueden preguntar, hay tiempo todavía, que marquen el 310, 260 49 20, o que marquen el fijo, de la voz de Bogotá, y Radio Cordillera, 616 02 26, 616 02 26, nos está, mañana, recuerden que mañana, tenemos una súper promoción, bastante especial, que todos los fermentos, van a tener un súper descuento, que la arcilla cataplasma, que los suplementos, todos los suplementos, van a tener un gran descuento, que la melaza, y el extracto de alcachofa, el extracto de alcachofa, tienen un súper descuento, vamos a responder, otra pregunta, nos escriben, y llamada también, hay llamada también al aire, y hay preguntas, de Villeta, Cundinamarca, esa población panelera, de Colombia, dos llamadas, dos llamadas, entonces tratemos, porque apenas son las 4 y 52, perfecto, vamos a correr contra el reloj, hola, muy buenas tardes, quien está en línea directa, con Judit, alo, buenas tardes, buenas tardes, con quien hablamos, habla Teresa, Teresita, un gusto saludarte, mi amor, adelante, te escucha la doctora, muchas gracias, muy amable, agradezco a la doctora, su programa tan, tan completo, tan natural, gracias, muy formal, la tengo con la chica, la doctora, a ver si de pronto, pudiera hablar, de todas las propiedades, de la gente del coco, bueno, eso es un tema muy importante, y lo vamos a desarrollar, poco a poco, yo creería, que el martes o miércoles, de la próxima semana, más o menos, yo creo que para otra semana, porque ya están los temas, todos, perfecto, para la otra semana, aquí queda apuntado, pero vamos a desarrollarlo, con muchísimo gusto, muy bien, Teresita, muy pendiente del programa, por favor, mi amor, porque vamos a hablar del coquito, hola, muy buenas tardes, quien está en línea, directa con Judit, buenas tardes, con quien hablamos, con Rubi, Rubi, buenas tardes, mi amor, te escucha la doctora, adelante, buenas tardes, sí señora, me gusta mucho el programa, me ha gustado, me encanta, gracias, y quisiera que hablar, al vecino Libra, y Acuario, gracias, bueno, sí señora, con muchísimo gusto, vamos a volver a tocar estos temas, porque sé que mucha gente lo ha pedido, vamos a colocarlo sobre el signo Libra, que hemos dicho que los riñones, es la parte sensible de ellos, también hemos hablado, sufren de mucho estreñimiento, la familia Libra, de Libra, lo mismo, el Acuario, sí, tenemos nosotros que también, es algo, son impulsivos y también los tobillos, y son muy sensibles, correcto, esa sensibilidad los puede hacer, que sientan ganas de retraerse, ser como muy retraídos, pero, es importante que se ayuden, por ejemplo, con las plantas, que son ricas para el complejo B, que le ayudan, como la salvia, la malva, también el tomillo, que es una planta depurativa, y que también ayuda, a nivelar junto con la canela, sí, es necesario, tomar, la vitamina C, para elevar defensas, y consumir nosotros, de alimentos, todo lo que sea, todo lo que sean, frutas, ricas, en vitamina C, en complejo B, o sea, todas las cítricas, exactamente, ya lo saben, entonces, y vamos a tratar, todos los días, durante los próximos programas, de ir tocando, un signo, tras otro signo, mi doctora, porque este tema, ha generado mucho impacto, además es que, se toca, desde el punto de vista, natural, en la correspondencia, lógica, de digamos, de los astros, y de la influencia, de los ascendentes, y los descendentes, que tiene cada uno, que tienen que ver, precisamente, con la salud, nosotros lo que tocamos, es temas de salud, no tocamos nada más, pero hay una relación directa, entre cada persona que nace, cada signo, y cada astro, de la mejor manera, si, pero desde un punto de vista científico, correcto, si señora, como debe ser, entonces, eso es importante, que nosotros tengamos, ese conocimiento, y vamos a hablar un poquito, cada, cada semana, si, si me parece bien, esta semana que entra, ya tenemos todos los temas dados, si señora, sería la otra semana, para nosotros, poder ampliar esos temas, exactamente, se nos está acabando el tiempo, don Alejo, hoy queremos agradecerles, queremos que mañana aprovechen, tenemos un día muy especial, tenemos más llamadas, no, Alejo, nos quedamos ahí, queremos que aprovechen, el día de mañana, las personas, que no pudieron aprovechar, hoy hace ocho días, o mañana, va a ser ocho días, que mañana, si vayan a la sede, a la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, y aprovechen, el descuento, en los fermentos, en la arcilla de cataplasma, en los suplementos, en la melaza, y en la alcachofa, Bueno, esto es algo, que se va a hacer extraordinario, si señora, el día de mañana, pero para que toda la gente, que ha llamado, de forma copiosa, puedan obtener estos descuentos, puedan acercarse allí, y de verdad beneficiarse, porque también, sabemos que quieren obtener, que quieren estar bien, y quieren ganarse un descuentico, para poder obtener algunos, para poder, obtener otros productos, que es lo que ellos quieren, Muy bien, recuerden los teléfonos, 249-5406, 548-833-39, Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo, El tiempo aquí pasa rápido, Juan Carlos, tenemos que siempre decirles, a todos, que los queremos mucho, y hasta pronto, en línea directa, con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit, la cita diaria, con la salud. Gracias.